La convocatoria Talento TI del Ministerio TIC, en alianza con el Ministerio de Educación e ICTEX, te da la oportunidad de estudiar una carrera relacionada con tecnologías de la información y afines en los niveles técnico, tecnológico y universitario. Ya están abiertas las inscripciones para participar en esta convocatoria. Está dirigida a personas interesadas en estudiar carreras relacionadas con tecnologías de la información y afines. Que ingresan a primer semestre o que ya estén estudiando y entren a segundo, tercero o cuarto en el primer periodo académico de 2017. Encuentra los requisitos, cuáles son las carreras de tecnologías de la información incluidas en la convocatoria, historias de beneficiarios de Talento TI y más información en www.talentoti.gov.co. Aprovecha la oportunidad de estudiar una carrera en tecnologías de la información. Tu carrera podría salirte gratis. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.